Un vuelo fatal que nunca debió haber despegado. Los investigadores dicen que el avión de la Ionair que se estrelló en el mar de Java en Indonesia el mes pasado no era apto para volar. El Boeing 737 Max había presentado múltiples problemas técnicos incluso en su penúltimo vuelo. Durante ese vuelo de Denpasar a Jakarta, el avión estaba experimentando un problema técnico, pero el piloto decidió continuar el vuelo a Jakarta. En nuestra opinión, el avión ya no estaba en condiciones de aeronavegabilidad. Los investigadores dicen que la Ionair siguió poniendo el avión en servicio a pesar de los problemas con su indicador de velocidad del aire y los sensores de ángulo de ataque, lo que ayuda a evitar su bloqueo. La Agencia de Transporte de Indonesia señala que la aerolínea debe tomar medidas para mejorar su cultura de seguridad. La autoridad aeronáutica no hizo ninguna recomendación a Boeing, que ha sido objeto de escrutinio desde el accidente. El fabricante de aviones estadounidense lanzó una advertencia a principios de este mes sobre posibles fallas de software en sus nuevos 737 Max. Varios familiares de las víctimas han presentado demandas contra la compañía. Los investigadores aún no han identificado la causa exacta del accidente y planean presentar un informe final el próximo año.